Muy buenas poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo video A ver, a ver, vamos con la parte 2 Bueno, no voy a hacer mucho relleno, no voy a hacer muchas cosas Bueno, ya empecé haciendo relleno Pero bueno, recuerden que en el video pasado que hice acerca de Type Solo tipo Alma Este juego de Bleach Hicimos la parte 1 de progresión de Bankai Pues bueno, ¿qué tal? Vamos a hacer la continuación donde nos quedamos la fase 2 Porque hemos completado la 1 Donde teníamos que ganar 13 raids, que eso ya lo hicimos Ahora nos toca la parte 2 Si quieres saber todo lo que había que hacer, que lo explico un poquito mejor en la otra Y lo expliqué todo, si quieres todo, 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 ve el video anterior Si no, vamos por paso aquí Que ahora vamos con la 2 Donde tenemos que hacer esto sin morir Porque cada vez que muramos tenemos que volver a hacer todo Así que tenemos que matar 80 Hollows Tenemos que matar 15 personas que sean elite Pero que sean de facciones opuestas a la tuya Si eres Shinigami tienes que matar a Quincy o Hollows Y el boss Bugawawa Es todo lo que tenemos que hacer Pero sin morir Si mueres, tienes que volver a reiniciar todo desde cero Así que ojito con eso Así que rogar que todo salga bien No tengo mucha fe la verdad Ahora puedo ir a la lista de servidores desde acá Solo que no sé cuáles Este es de Karakura Este es Sociedad de Almas Pero no sé Huecomundo Este debe ser Huecomundo Y de acá puedo Uh, ya una vez que eres elite se te habilita todo esto Buenísimo Gracias Hitsu por decirme esto tan hermoso A ver, lo primero que vamos a hacer es matar al boss Pues bueno, eso es lo que me están diciendo que debería hacer primero Los grips se hacen ya sea con un amigo Con una cuenta alterna O algo Mira, ese es el boss Voy a esperar que hay otras personas que también quieren el boss Bueno, creo que hay una persona que quiere el boss y otro que quiere ayudar Así que bueno, los esperaré Eh, creo que ya me vio Eh, creo que ya me vio Está bien feo Ah, que si ya me vio Ah, madre mía Espera, espérame Guaitea Este me va a matar Porque yo todavía no quería pelearle Yo te juro que yo todavía no quería pelearle Y para Kormo no sé cómo se le pelea Gua Este ya me mató Este ya me mató Ya valí madres Ah Yo no quería pelearle Esto salió mal porque Yo solo quería Eh, acercarme ya Ok, me dice que con que lo golpeo un poquito Ya me cuenta Ok, yo ya le hice un par de hits Ya me voy Ya está Ya me largo A recuperarme Creo que es así, o sea Venimos Bajamos No sé No sé cómo funciona Sé que se bugea por aquí Y bueno Y ya Pero no sé más Supongo que acá subimos Y No, no, no Te van a deletear, amigo Te deletean Te deletean No No Yo voy a quedarme aquí Ya está Es que No sé si Ah, de hecho no me puedo morir Creo que si me quito la espada Y me la guardo El bate Ah, pues ya está Pues ya está No sé si me contó De hecho Ah, pues ya está, chicos Ya está Ya me contó Bueno, éramos bastantes personas Bueno, me dicen que a sociedad de almas Entonces vamos Bueno Vamos a sociedad de almas Hacer la misión de matar 80 hollows Fue fácil así entre varios Obviamente esto no lo vas a hacer solo, amigos No lo hagan solos Bueno Creo que lo mejor es hacer simplemente misiones de tablero acá Misiones normales Comunes Las haces acá Y matas hollows Y ya Y listo La cosa es que si las haces con más gente Las pueden matar ellos Pero realmente es fácil porque son hollows normales Claro que tienes que matar 80 A ver, yo lo voy a seguir Ellos son los que saben a dónde O dónde es mejor Ah, sí, pues mira Puedes hacer misiones normales Y ya O sea, simplemente eso Lo importante es tratar de que no mueras Haz lo que tú quieras Menos morir Ok, supongo que tengo que golpearlos Porque si no No me cuentan, ¿no? No sé si los tengo que matar yo O O lo puede matar otro Y simplemente yo golpearlos Caiga Yo la verdad no estoy contando No sé cuántos llevo Sé que tengo que matar 80 Pero yo tengo que cuidar Cuántos llevaré en este momento Ayuda Dice que había que hablarle al Al Bankai o algo Para su misión Supuestamente hay que spamearle Y te dice un mensaje secreto O sea, como que te va diciendo tu Tu progreso Dice que Yo no quiero poder Descubre Primero esto Cómo lo hago Sí, sí, sí soy Sí soy La fuerza que tienes es auténtica Sacrifica la promesa de los rivales Supongo que eso es lo que quiere decir No sé lo que es No entiendo lo que me lo entiendo Wawa no longer runs O sea, ese es el boss Que matamos hace rato O sea, simplemente nos va diciendo El progreso Ok, hago time cut Mueran todos, por favor Bueno El time cut es genial Para farmeo Time cut Vamos, vamos Time cut Buah, es que esto es buenísimo Para farmear Esa habilidad es toda Buenaza Lo que estoy viendo Es que mientras más personas Somos en un party Sí estás ayudando Porque mientras más personas Somos en un party Vienen Más Hollows O sea, está Está muy bueno A ver, vamos a ver Si ya Ya los tengo No creo tener 80 La verdad No creo tener 80 Ni de Ni de broma A ver, voy a mirar Igual no sé cuál sería la opción Ah, que de nuevo Tengo que hablarle mil veces A este Dios mío Eres un pesado A ver Veamos Sí, yo sí Ahora es que me dice Dice que tengo la fuerza auténtica Sacrifica la promesa de rivales Supongo que es la de derrotar A los 15 A las 15 personas Ah, mira Esta es la de matar los Hollows Dice Deben de caer los que alguna vez Fueron puros Y Bawawawa Ya no existe Eso quiere decir que ya lo matamos Todavía me falta derrotar Hollows No Me cancelaron Bien Bro Me las han cancelado Todas las buenas Ya está Ya está chicos Ya está Ahora solo me falta Hacer los gris Pero bueno Voy a También a ayudar A esta otra persona O sea que haga su skill Acá ayudando En las suyas Ahora que él mate Yo tomo el tablero Y hacemos esto rapidísimo Bueno Él ya está también Ellos tienen cuentas Elites Así que bueno Él se va a autoayudar Con su cuenta Y acá están Diciendo otros más De que van a hacer Ah bueno Muchas gracias Ok Grip número 1 Muchas gracias Y bueno Ahí nos vamos a compartir Entre él y yo Los gripeos Son 15 Esperando que no nos venga nadie Y nos destroce De repente Va 1 De 15 Ok Creo que esta es la última Creo que ya Mi lugar cambió Ojo Se ve diferente Ok Ya estamos chicos Ya estamos Ya estamos Ya estamos Entonces ya que no me demore tanto Creo que voy a empezar La 2.5 Creo que ya puedo morir Sin que se me reinicie el progreso Pero por si acaso Voy a querer iniciar El siguiente paso Para asegurar esto Así que voy a iniciar El 2.5 Aunque no lo vaya a hacer ahora Bueno de repente me lo hago Primero que el complete Vamos aquí a Ayudar a hacer Kills más rápido Para que pueda Usar Y que también complete Claramente Luz Es necesario Y te ayudamos Ok Y el paso 2.5 Dice Háblale aquí Que en el jardín De Karakura Estamos en la ciudad Y busca las espadas En este reto Debes de encontrar 3 espadas Tomar una mal Va a dar unas líneas Haciéndola mal Tienes 3 Oportunidades Y tienes una hora De cooldown Si sale mal Gripear un jugador De la facción opuesta O sea Quincy o Arancar Te reinicia El cooldown Ok Muchas gracias Calo por traer Ya lo había visto Pero no sabía Cómo llegar O sea Si sabía el lugar Pero no Cómo llegar aquí Ya lo había visto Ese no era el Kiss Que aparentemente Es otro Y ese era Para un boss O algo así Ah Pues de razón A ver Cómo llegaste acá Dice Estoy Ah Este es el de Sanpacto Este no lo había visto Estaba reperdido Ok Le dije que sí Estoy listo Vamos a ver Qué es lo que va a pasar Ok Supuestamente Tengo que encontrar Tres espadas Tres espadas Correctas Bueno Ya probemos Cómo es Me dieron un tip Muy bueno A ver Primero Tomamos la primera Que podamos Ok Esa estuvo mal Y me señala A dónde hay una correcta Puedo fallar Hasta tres veces Supuestamente Que entonces Esta debe ser correcta Pues esa Está bien Entonces ¿Dónde puede estar La segunda correcta? Esto es mucha suerte La verdad Esto es mucha Mucha suerte A ver No sé Yo digo que ahí está No No es correcta Y la correcta Me la manda Que está por acá Uy Pero puede ser cualquiera De las dos Ahora bien Me dice que si falla Tres veces Se pone una hora de cooldown Pero Yo me puedo salir antes Y así el cooldown No me afecta Y hacerlo más rápido Veamos si podemos hacer eso Bueno Vamos a ver si esto funciona Chicos Esto funciona Es un trucazo Para ustedes Porque si no Se pone una hora de cooldown Y tienes que volver a intentar O bueno Matar a alguien Para volver a hacer esto Y bueno No es muy difícil Porque no te pide un alguien específico Pero pierdes tiempo Pierdes mucho tiempo Entonces es más fácil esto Creo yo Ok Siguiente intento Vamos a ver si me sale bien No voy a tomar esa espada Vamos a ver Será igual que antes Voy directo a la espada De antes No creo Yo creo que esto siempre Va a estar cambiando Pero me haré el tonto Creo que era esta Y si no era pues Ni modo la cagué Casi imposible lograrlo A la primera Déjame decirte Muchas espadas Yo no veo forma De que esto se pueda hacer De pocos intentos Yo diré que es esta No sé la verdad Yo diré que era esta Que mira Puede ser una Que está en la mismísima Que está súper lejos Del mapa O sea Hola ¿Cómo? La única forma De lograrlo Es que adivine mínimo Una de las espadas Una sola espada Con que adivine una A ver Voy a agarrar esta Adivino una Ganamos No madre mía De nuevo Tuve que cambiar de server Vuelve otra vuelta Ok Vamos a tomar esta La que está más cerca de mí Porque si No era Que por ahí me dieron Un consejo Me dijeron Cheo Muchas veces Bueno Igual es suerte Cheo La que está más cerca de ti A veces si es Y luego las más alejadas No tuve No tuve la suerte No esta también fue mala Wow O sea Fue fatal No hay forma de salir de acá Sin Cambiar de server Y lo malo es que Cuando hago esto Tengo que volver a buscar el lugar Y me pierdo mucho Bueno Otro intento Esta vez me voy a hacer Los tres intentos Para ver que sucede O sea Sé que voy a tener que explorar Ahora si no me gripo a alguien Pero me vale Oh Ok Ahora no puedo cometer Un solo error Ahora no puedo cometer Un solo error Si cometo un error La voy a cagar Pero durísimo No sé Cuál podría ser A ver Tomamos esta Oh Amigo He atinado a dos He atinado a dos ¿Qué está pasando? Ok Ya tomé de ese lado Ahora voy a tomar de este Eso quiere decir que tengo dos chances De elegir La correcta Imagina Imagina yo Y algo Hacer esto perfecto Sería Nah Pero eso es de locos Es imposible Casi Por acá Es por acá Es por acá Es por acá Es por acá A ver Tengo dos intentos De lograrla Ojo que la única Que veo acá Es esta La única Que veo acá Es esta Y si se refiere a otra cosa Me da algo Buenísimo Ahora me hice ¿Para qué estás aquí? No puedo creerlo La verdad es que no lo puedo creer Hemos logrado El paso Dos Y el paso Dos Punto cinco Ahora solo falta El final Meditar y hablar con mi chica Y pelear con él Voy a hacer un intento Un intento nada más Uno Ojo Uno 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 Ya me está diciendo Que va a sufrir durísimo No le va a dar uno Bankai Me hace Bankai Ya Ya estoy presionando Clicks Ah Ah pero No me Toma 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 Ojo que le estoy No Yo iba a decir Que le estoy Dando durísimo Pero Ojo Toma Tengo mucho miedo No Bueno Le hice Bastante Yo creo que Si me lo puedo hacer Yo creo que Si me lo puedo hacer Hoy mismo A ver Si gripeo una persona Se supone Que puedo meditar E ir contra Mi chica No Desaproveché mi oportunidad Nada Nada chicos Es laudachi Laudachi Lo que me mata Es laudachi No Este no se muere Nunca Esta vez Ando Ando furioso Esta vez Ando spameando Pero como No te imaginas Se me Hace un momento Que no tengo Skills Ya sabía Que ibas a hacer Eso Nada Es que Él pega What Lo mandé A Narnia Pero por Dios Cuando te mueres Ya entendí Eres inmortal Eres inmortal Ya entendí ¿Cómo falle eso? Por Dios ¿Qué? Lo logré Lo logré Lo logré Dice Por ahora Me puedes llamar Como mi gran nombre ¿Qué? ¿Qué? Ok Esta espada Soy yo Listo Ojo Pero estoy en medio De un edificio La animación No me la veo Eso se dio Muy épico Mira ahora Tengo una barrita Y tengo Más habilidades Y traigo Un aura Que mira Dios mío Me veo Rectido Bueno La barrita La barrita roja Se llena Mientras golpeas A personas Y demás Cuando los golpeas De momento Se llena Y bueno Se tarda un montón Se tarda Bueno Ahora sí Veamos Ahora una pregunta Muy increíble Control Control Vasca Muchas gracias Y yo según Yo iba a ser Vankai Y no sabía Cómo era Ok Control Vasca Saludito Saludito Control Vasca No puedo creerlo Buah Esto se ve Muy épico Se ve Muy épico Ahora sí Tengo que usar Las habilidades Rápidas A ver Me salió Del party Las habilidades Rápidas Porque si no Ojo Paisar Que eso sería Mi siguiente objetivo La Z La Z Es lo mismo De antes La X Sigue siendo Igual Y bueno La C Es lo mismo De antes A ver Pero la tengo Dos habilidades Ah La R De mi espada También cambia Buah Buah Buenísimo Buenazo La R Cambia también Ok Con la T Y la G Hago nuevas habilidades Probemos primero la T What Y creo que No se puede mover Ahora miren esto Miren mi vida Y miren la de él Mira 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 esto La G Hacemos un intercambio Y mira Mira mi vida O sea Obviamente lo hice A lo random Para que ustedes vieran Pero lo pude haber hecho A la inversa Digamos Vieron mi vida Que ahora se bajó Prácticamente La vida que él tenía Yo le intercambié conmigo Le bajé vida O sea Debió ser al revés Que él me bajara un montón de vida Y bueno Yo lo usaba Y yo prácticamente intercambiaba Y él quedaba medio muerto O sea Como se usa No como yo lo acabo de usar Pero Esto es otra una idea Pero eso solo lo puedo usar Una vez Por Awaken Bueno aquí ya la callé Porque Voy a usar de nuevo esto Ojo Si puedo volver a usarlo Aunque se me Se me recontra canceló Estoy muerto Ya tenemos banca Ya soy muy feliz Y me siento muy pro con él Así que Aprender a usarlo Y Nada Jugar más Like si les gusta este tipo de video Suscríbanse Y que hará que eso me ayuda A apoyar mucho Y sin nada más Que decir hasta un próximo video Díganme Con qué quieren que continúe ahora Si es que quieren que siga subiendo el juego Ya sea con Quincy O con Holo Pero yo me arrimo más por el Holo Probablemente O si quieren que saque el Bizar No lo sé Sin nada más Que decir hasta un próximo video Chao